Nuevamente traemos acá al negrito de ojos claros, el gran Ozuna, porque revolucionó las redes sociales con su nuevo cambio de look. Oye, te parece a Ozuna, mira. Yo, no sé. También te quitaste las trenzas. No sé, ay sí, se copió de mí. Bueno señora, como le estamos comentando, el gran negrito de oro, el cantante urbano puertorriqueño, ha compartido esta fotografía en su cuesta de Instagram, donde se aprecia que se ha deshecho de sus clásicas trenzas, las mismas que le han identificado a lo largo de su carrera. Que le hayan optado por un estilo mucho más formal y renovado. Y en las redes sociales nos hicieron esperar los comentarios y me enamoré, pero déjalo crecer de nuevo. ¿Pero por qué? Te ves más bello. Me encanta. Ya es hora de un nuevo corte. Son algunos de los mensajes que también estuvieron dentro de esta publicación del negrito de ojos claros que renovó esa imagen. Y señores, dicen que es el hijo perdido de Don Omar. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo sí se ve bien, no te voy a decir que se ve mal, pero yo estaba acostumbrado a las trencitas. Lo identifican las trenzas. Y aparte que las trenzas le dio un look muy internacional. Aquí se ve muy local. Mucho más formal. Ay, voy para la primera peluquería. No, no, no se ve internacional igual. Es más, yo le pregunté... No el cambio de look, lo de lo que hace el artista. Yo le pregunté a uno de los que trabaja aquí, a Julio, y me dijo, no, chico, no me gusta. Claro, porque tiene el mismo corte. No le gustó. En la calle, Julio, te dejaron. Bueno, señores. No, no, no tanto eso. Es que, como te digo...